En fin, ahí tienen el podio de los dos aros y las tres cintas, España medalla de oro, Bielorrusia medalla de plata, Ucrania medalla de bronzo. Y el secretario de Estado que ha estado aquí con nosotros durante la transmisión, pues comentando todo, pues eso, un poco el desánimo que tenían las gimnastas, como ayer demostraron que estaban un poco apesadumbradas, pero que, bueno, al final y al cabo, pues también han salido a sacarse la espina y a demostrar que la ejecución era de 9'80, como habían dicho, y ha llegado. Ha llegado, está listo para entregar las medallas, vamos a ver. Bueno, pues campeón del mundo en la final de dos aros y tres cintas, medalla de oro. Venga. Ya que no lo dice en el megafonía, lo decimos nosotros, es España, pero... Bueno, pues van a entrar la entrega de medallas de las rusas ahora. La entrega de cinco pelotas. Han cambiado el orden. Se ha equivocado la... La speaker, la persona que está hablando, y van a hacer la entrega de medallas de la pelota. No, no, no. Pues tienen preparadas las banderas y tienen preparado todo. Bueno, pues, en fin, a ver si se arreglan porque tienen que descolgar todas las banderas, etcétera, etcétera. Nosotros, se lo aseguro, se lo ofreceremos. Nosotros vamos a despedirnos ahora, pero veremos la entrega de medallas del conjunto español, oro en la final de tres aros y dos cintas, al revés, dos aros y tres cintas, a lo largo del programa Estadio 2. Han conseguido su medalla, el título mundial, así. Bueno, pues, la entrega de medallas del equipo español, preparada, campeón del mundo en medalla de oro en la final de dos aros y tres cintas, España. Ahí tienen el orden, España, Bielorrusia y Ucrania. Ni qué decir tiene que el pabellón se vuelca, obviamente, con estas seis gimnastas. Lorena Gurendez, Paula Oribe, Beatriz Nogales, Sara Bayón, Marta Calamonte, Carolina Merchelio, que voy a hacer mención especial a Nuria Cabanillas, de las gimnastas que consiguieron el oro en Atlanta. Solo queda Nuria Cabanillas, que está lesionada y no ha podido salir, y Lorena Gurendez. Las otras seis están aquí. Las otras cuatro, excepto Marta Baldó, que no ha venido, están aquí. Aquí está Estela Jiménez, está Estíbalis, Tania Lamarca, están todas las que consiguieron el oro, se han venido aquí a ver el campeonato del mundo. Están también Carolina Pascual, estuvo el otro día. Y hoy tienen las españolas recogiendo el oro a las seis españolas. Carolina Merchelio y Sara Bayón se alternan en los ejercicios, pero reciben las seis el oro. Bielorrusia consigue la medalla de plata en el ejercicio de dos aros y tres cintas. Y la medalla de bronce en esta final de dos aros y tres cintas para el equipo de Ucrania. Ahí están las ucranianas, que también se han llevado el bronce en la final de cinco pelotas. Y ahora van con su medallita correspondiente. En esa final España no ha tenido tanta suerte. Han salido un poquito más relajada y han salido con una garra y una fuerza tremenda en el ejercicio de dos aros y tres cintas. Y ahora verán la entrega de medallas de las españolas que será acompañado por un olé, un anime, como suele ser habitual en la entrega de medallas con las españolas. Y ahora van con la presidenta de la FIC, la excelentísima alcaldesa de Sevilla, Donia Soledad Mecerrín. Marta Calamonte, Lorena Gurendez, esto es Carolina. Y esta es la superviviente de Atlanta, Lorena. Aquí está Lorena Gurendez. Y Nuria, que estará viéndola en algún lugar del pabellón. Apoyo desde luego no les ha faltado a las españolas, evidentemente. Ni al resto de los equipos, ni al resto de las individuales que han participado aquí. Porque ha sido espectacular el apoyo masivo de los sevillanos. Primer día un poquito más floja la entrada por aquello de que todavía había colegio. Pero ayer y hoy llenazo, con un calor tremendo. Que ellas también han tenido problemas con sus manos y el sudor. Sin horquillas va Carolina. Lorena. Tres gimnastas de Vitoria, una de Palencia, una de Mérida y una de Cádiz. Y ahora el himno nacional en honor de estas seis gimnastas que han conseguido proclamarse campeonas del mundo en este aparato. Y subcampeonas del mundo en la general. Apenas he sido que no hayan podido proclamarse campeonas del mundo en la general. Precisamente por este aparato en donde hoy se llevan el oro. España, linda de España, de España. Pues bien, heronado, bonita forma de acabar el programa de hoy que ha sido intenso. Y la próxima semana más y más intensidad aquí a... ...de aros y cintas. Justo la del desastre de la primera jornada. Y en la de cinco pelotas que le dio ayer la plata, hoy ha fracasado. Aún así, dos medallas sobre tres posibles es un más que sobresaliente resultado que además...